Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques. Mira, acabo de recibir una caja. Me ha chocado porque la caja es de testavos, pero en los papeles ponía Influencer Cubot. Luego me he dado cuenta que es que eran los que habían seleccionado, ¿se acordáis para Mimosin, para probar Mimosin? Disgusto. Me lleva un poco de disgusto porque como visteis mi vídeo anterior, yo estos dos ya los he probado. Entonces, pensé, dije, oye, igual hay suerte y me mandan el nuevo morado o el nuevo verde, pero no. Parece ser que como están enseñando estos, pues son los que han mandado, ¿vale? Bueno, si veis mis vídeos anteriores, yo estos ya los probé, pero de todas maneras os lo cuento ya, porque no me hace falta esperar a probarlo, porque ya lo tengo. Vale, está el estallido de pasión, que es el rosa, y el explosión de frescor, que es el azul, para 58 lavados. Como ya os dije en el otro vídeo, este suavizante le da 100.000 vueltas a los que usaba yo antes, teniendo en cuenta que usaba unos de Lidl, pues imaginaros. Y la verdad es que el Lidl de relación calidad-precio sale muy bien, pero vamos, este no tiene nada que ver. Yo personalmente, este, como mi casa, vamos, el agua que me lleva es muy dura, tiene mucha cal, uso dos taponcitos de estos, ¿vale? Pero son taponcitos pequeños, cunde una barbaridad, nada que ver con los de marca blanca, porque un bote te dura muchísimo. Me gusta más el rosa, el estallido de pasión, que el explosión de frescor. No sé si es el aroma como más dulce, a frutas, a flores, me gustó más. Digamos que es más intenso. Sí que es verdad que yo llevo meses usándolo, porque este le probé, pues no sé si fue en la de octubre, por ahí, o septiembre o octubre. Me vino en la testa voz, ¿vale? Que de hecho me vino uno pedido y el otro en la sorpresa, con lo que había probado los dos. Me gustó tanto, como os conté en el otro vídeo, que me lo compré en el hipercor, con la seguridad hasta el 30%, que es lo que os enseñé en el vídeo anterior. Realmente lo recomiendo. Me gusta muchísimo. Deja un aroma que dura mucho en la ropa. Abres los armarios y te sigue oliendo. También tengo que decir que después de tantos meses usándoles, no es como antes. Digamos que es igual que los perfumes. Te acostumbras al olor y ya no lo noto tanto. Igual sería cuestión de cambiar de aroma y luego volver a ello, porque sí que es verdad que este me encantó. Deja la ropa suave, bastante suave, y la ropa de los nenes huele genial. Igual lo que hago antes de empezar estos dos, como tengo empezados, de hecho tengo dos de este, y me queda uno de este, igual revés, no me acuerdo ahora cómo están, los tengo ahí en el armario. Antes de empezar estos, igual lo que hago es comprarme yo el morado y el verde para intercambiar, conocer los aromas, y luego vuelvo a estos. Si les habéis probado, contadme en comentarios. La verdad es que es una gozada, lo recomiendo. Tengo también para probar que me han mandado en la testaboz, precisamente, pero no en esta, sino en la suscripción mensual que tengo, me han mandado el de San, que ganó al premio del año, al producto del año, ¿vale? Entonces igual lo que hago, antes de probar el morado y el verde, pruebo ese. Entonces ya como cambio el aroma una temporada, vuelvo a ellos. Pero de verdad que les recomiendo, sobre todo el rosa, una pasada. Besitos, amores.